Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, hoy comienza, comenzamos la competencia entre vecinos. Y si quieres participar de Buenos Vecinos, envía la palabra, así mismo, vecinos, al 787-420-9020. Disfruta jugando con tu familia por el gran premio de $5,000. Bien sencillo, participa y gana de esos $5,000 antes de la Navidad. Envía la palabra, vecinos, al 787-420-9020. Este juego está espectacular, me encanta porque hemos traído, así se llama, Buenos Vecinos, y hemos traído tres familias de Utuado. Y entonces son del mismo, de la misma urbanización, del mismo barrio, ¿verdad? Vamos a conocerlo. Tengo en el número uno, la familia Agosto. La familia Agosto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Dime su nombre y el nombre de toda su familia. Margie. Jillian. Dígamelo usted misma. Jillian. Ajá, y Eric. Y Eric. Ok, ¿quiénes son ellos como tal? Ustedes son, son sus, ¿qué son de ustedes? Son los vecinos. ¿Son vecinos? Sí. Muy bien, perfecto. Mecló. Muy bien, perfecto. Y entonces por aquí tengo a Alberto. Alberto, ¿estás bien? Estamos ready. Muy bien, presénteme, ¿con quién andas hoy? Bien, andamos con mi cuñado, Alfredo, y mi sobrina, Ginny, y Alberto, servidor. Muy bien, y son también del mismo barrio. Sí, somos del mismo barrio. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio Ángeles. Ángeles de Utuado. Muy bien, perfecto. Y por aquí tengo, Gina, ¿usted es la que va a hablar? Sí. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Todo bien. Presénteme a su familia. Me tengo Joselito, Charlin, Araceli y yo. Muy bien. Somos de Villarriba. ¿De Villarriba? Las Palmas. Las Palmas, muy bien. Ustedes son los Vélez. Los Vélez. Ok. Los Agosto, los Cuevas en segundo lugar y los Vélez en tercer lugar. Bueno, atención, chicos y chicas, yo voy a empezar a hacer preguntas, una a cada uno. Yo le voy a hacer tres preguntas. Al final, el que esté adelante, pasa a la próxima ronda. Si hay alguien que queda empatado en la tercera pregunta, yo voy a seguir con esas personas hasta que saque un ganador de hoy. ¿Ok? Saben que es entre todos. Pueden jugar entre todos. Silencio total en el estudio. Vamos a comenzar. Señoras y señores, vamos con los Agosto de Utuado. Buenos Vecinos por 5 mil dólares. La Familia Agosto. Buena suerte. Comenzamos ya. Navidad en Puerto Rico. La Familia Agosto. ¿Cómo se llama el clásico villancico puertorriqueño que termina de la siguiente manera? Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Con A, de Tierra Lejana, B, Noche de Paz, Silencio Total en el Estudio, C, Villancico Yaucano. Pregúntele ahí a toda su familia. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era Villancico Yaucano. Como no tengo nada. Le ofrezco mi corazón. Así es. Esa es. Muy bien. Bueno, vámonos con la Familia Cuevas. Silencio Total en el Estudio. ¿A qué agrupación musical pertenece la composición Ese Pobre Lechón? A. Los cantores de Bayamón. B. La tuna de Calley. C. Los cantores de San Juan. La B. Familia Cuevas. La B. La B. La tuna de Calley. Dice él. Y eso es. Correcto. La tuna de Calley. Muy bien. Esa es la familia Cuevas. Ahora vamos con los Vélez. Buena suerte. ¿A qué composición puertorriqueña pertenece este verso? Allá por la madrugada. A. La parranda del sopón. B. La trulla de la gata. C. De la montaña venimos. Le toca a la familia Vélez. De Utuado. La A. La A. La parranda del sopón. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima ronda. Nos vamos con datos de Utuado. Como todos ustedes son de Utuado. Nos hemos especializado en buscar información de Utuado. Adelante la familia. Familia Agosto. ¿De dónde proviene el nombre del pueblo de Utuado? A. Del barco Otao. B. Del cacique Otao. C. De la flor Otao. Familia Agosto. La B. B. Y eso es. Correcto. Muy bien. Vamos con la familia Cuevas. En la posición número 2. ¿Qué gran legado taíno está ubicado en Utuado? A. El parque ceremonial indígena de Tíbez. A. El parque ceremonial indígena de Caguana. C. El parque ceremonial la cueva del indio. Escogemos la B. Escoge la B. La familia Cuevas. Escoge la B. Y eso es. Correcto. Vámonos con la familia Vélez. ¿Cómo se llama el santo patrón del municipio de Utuado? A. San Francisco de Asís. B. Santo Cristo de la Salud. C. San Miguel de Arcángel. La C. La C. San Miguel de Arcángel. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima ronda de preguntas. Vamos a ver. Cultura popular de Puerto Rico. Vámonos con los Agosto. La familia Agosto. Marisol Malaret. Fue la primera puertorriqueña en ganar la corona del Miss Universo. ¿En qué año se llevó a cabo ese certamen? A. 1970. B. 1980. C. 1983. Familia Agosto. La A. La A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Vámonos con la familia Cuevas. Dice por aquí. ¿En qué año la agrupación Menudo lanzó su primer álbum? A. 1987. B. 1967. C. 1977. La A. 1987. La B. 1967. Y la C. 1977. Cogemos la A. La A. Sí. Y eso es. Incorrecto. Fue en el 1977. Fue más para atrás. Vámonos con la familia Vélez. ¿En qué año se estrenó la película La Guagua Aérea? A. 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 1997. B. 1995. C. 1993. 93. La B. La B. Y eso es incorrecto. Chicos, estamos empatados. Estamos a dos todo el mundo. Ahora voy a hacer una ronda de eliminación. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a eliminar. Buena suerte a todos. Comenzamos con la familia Agosto. Lugares de interés en Puerto Rico. ¿En qué municipio se encuentra el río Inabón a Ponce, Bellauco, Sea y Bonito? La familia Agosto contesta. La C. La C. Hay Bonito. ¿Y eso es incorrecto? Es en Ponce. Vamos con la familia Cuevas. ¿En qué municipio se encuentra el monumento al cacique? Mobodamaca. Mobodamaca. Ajayuya. B. Quebradillas. C. Isabela. Escogemos la C. Isabela. C. Isabela. Y eso es correcto. Muy bien. Vámonos con los Vélez. ¿En qué municipio se encuentra el museo Casa Cautiño? A Salinas. B. Guayama. C. 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 Familia Vélez. La A, la B o la C. Vélez. La B. La B. Y eso es correcto. Los Agosto. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden pasar a su posición. Me hicieron muy bien. Pasé por ahí. Pero. Duelo de eliminación. Vamos al mambo. Comenzamos con la familia Cuevas. Cognomentos de los municipios. Familia Cuevas. ¿A qué municipio se le conoce como la Suiza de Puerto Rico? Aja, Yuya, Beat, Juntas, Seco, Amo. Silencio total en el estudio. Escogemos la A. Y eso es incorrecto. Era la B a Truntas. Los Vélez. Le toca a ustedes. ¿A qué municipio se le conoce como los Tirapiedras? A Bayamón, Velaja, Celo e Isa. Silencio total en el estudio. Ronda de eliminación. Pueden consultar entre los cuatro. La B. La B. Y eso es correcto. Significa que los Vélez pasan a la próxima ronda por 5,000 dólares. Los Cuevas lo hicieron excelente. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno. Pero, mis amigos, ustedes, son los que pasan a la próxima ronda en familia. Así que sigan estudiando. Sigan pasándola bien en familia. Y nos vemos en la próxima. ¿Está bien? Sigan estudiando. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Viene. Viene el Open Talent Show. Voy a regalar la planta eléctrica ya mismo por teléfono. Quédate ahí. Vengo ya. Y me decidí, te repito, corazón. Corazón.